Le quiero preguntar a Jorge, porque si yo fuera jugador tendría la pregunta de cómo se le juega a estos dos chicos, o sea, ¿qué hay que hacer para ganar a Juan y a Ale? Si te lo cuenta, se queda sin trabajo. Hostia, le ha dado esa pelota. Sí, ese remate de blanco impactó. Sí, 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 sí.